Buenas tardes amigos silvetristas y amigos de youtube Estos son los dos mixtos Aspen Los vuelvo a mostrar de nuevo porque Resulta ser que un suscriptor pues Aunque no le ha importado mucho pero Me ha dicho que no se veía muy bien Pues entonces pues Se los estoy mostrando otra vez de nuevo Para que el pueda Verlos como son Y vean que prácticamente pues son oscuros Y que no tienen color ninguno Los voy a intentar de Demostrar un poquito mejor Porque yo viendo el video También me he dado cuenta de que no se veía muy bien Bueno Pues los voy a coger A ver de que manera los puedo mostrar mejor Para que los podáis ver Como veis el pájaro en negro normal No tiene color ninguno Ni de pecho Ni de nada Como podéis ver Es un mixto normal y corriente El pechito Lo marca normal No lo marca Ni blanco Ni amarillo Ni claro Lo marca un poco tostado Pero que viene normal Bueno Y este es el otro hermano Lo voy a mostrar bien otra vez Para que lo veáis ¿Veis? Mirad Espero Que lo puedas apreciar bien Y que lo veas Que como ves Pues El pájaro Viene normal No trae nada Marcado de amarillo Pues Para ser pájaros Jaspers Pues Son muy oscuros Si te das cuenta El pájaro Chico Es igual Que la hembra Que ya come sola Que es Hermana del mismo padre Y de la misma madre ¿Vale? Mira pues Estos son los dos mixtos Jaspers Espero Haberte los mostrado En condiciones Y Tanto para ti Como para todos Mis suscriptores Pues Que lo hayan visto bien ¿Vale? Bueno pues chavales Me encuentro aquí en el aviario Otra vez voy a caer Los paros Como podéis ver Está muertecito de calor Hace una calor horrorosa Y voy a cambiarle el agua Pues bueno pues chavales Pues como siempre digo No me detengo más Un saludo Y buenas tardes Gracias 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 ¡Gracias!